La serie Aquí en la Tierra La exitosa producción original de Fox Premium, que tiene segunda temporada confirmada, fue reconocida en la muestra, que por primera vez contó con una sección especial dedicada a series de todo el mundo. Aquí en la Tierra es un zíger político que en ocho capítulos refleja la singularidad de las relaciones humanas, y la política latinoamericana a través de personajes complejos que luchan por encontrar su lugar en el mundo. En ese contexto, un joven humilde busca ascender económica y políticamente, mientras que un joven heredero lucha por esclarecer el asesinato de su padre, destacó el canal en un comunicado. El primer episodio fue dirigido por García Bernal quien tiene una participación especial como actor en la serie que cuenta con un elenco de primer nivel conformado por los mexicanos Alfonso Dosal, Tenocho Herta, Daniel Jiménez Cacho, Sofía Cisniega, Josira Escárrega, la colombiana Paulina Dávila, la española Ariadna Gil y el chileno Luis Necco. García Bernal comentó que están emocionados por trabajar en la segunda temporada de la serie, y comenzar con el premio Golden Eye a la mejor serie en el Festival Internacional de Cine de Zurich. Nuestra serie, que tanto queremos, competía con otras de varias partes del mundo. El premio nos anima a seguir adelante, y a seguir investigando el misterio que hay detrás de esta historia que nos fascina. Me siento muy orgulloso del trabajo de todos los que la hacemos y como todo premio, nos compromete a tener que echar una pachanga importante próximamente, indicó. Por su parte, Alfonso Dosal quien interpreta a Carlos Calle señaló que ese premio es un reconocimiento al esfuerzo que realizan. Trabajamos con la cabeza, el corazón y las tripas, ponemos todo, el mundo se da cuenta y lo reconoce. No se puede ser más feliz ni estar más agradecido. Viva América Latina. Es una sorpresa y un honor que nuestro trabajo sea valorado y premiado tan lejos de casa, esto refleja que la historia que estamos haciendo, y la forma en la que le estamos contando ha generado empatía con la gente. Ganar este premio es sin duda, motivo de celebración, dijo la actriz colombiana Paulina Dávila, quien interpreta a Elisa Roche en la serie. Por su parte Tenocho Herta, quien David Adán Cruz, expresó, siempre es muy halagado recibir felicitaciones de nuestros pares en la industria, los críticos y el público, saber que les gustó es maravilloso y un aliciente para hacerlo incluso mejor. Esa serie es para mí uno de los mejores proyectos en los que me ha tocado estar, y creo que ha subido la vara en la forma en la que se han venido haciendo las series en México y en América Latina. Aquí en la tierra pone en otro lugar la construcción de la historia, de la actuación, como de los mundos en los que se mueven los personajes, indicó. ¡Suscríbete al canal!